Kratos, el fantasma de Esparta, ha ocupado su lugar en el Olimpo como dios de la guerra. La sangre derramada y las batallas interminables le permitieron llegar hasta aquí. Ares estaba muerto, y aunque el Olimpo lo llamaba, el recuerdo de su existencia mortal lo atormentaba. Kratos sabía que aquello no era una simple visión. Para los dioses, nada era nunca lo que parecía. La visión de su pasado hizo que Kratos partiese en busca de respuestas que encontraría en el Templo de Poseidon, en la ciudad de Atlantis. Estás siendo un verdadero insensato, Kratos. Era solo un sueño, nada más. Las visiones me atormentan, Atenea. Esas visiones que prometiste erradicar. Pero esta visión la cambiaré. Tal vez sea mejor dejar esa visión como está, Kratos. Hay muchas cosas que no sabes. Por favor. No. Si. ¡Sueva. ¡Suscríbete al canal! 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 No va a ser un camino fácil, pero debes ayudarlo. Hazlo, Kratos. Te necesita. No, no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Tu padre me prohibió decirte no. ¿Mi padre? ¿Qué? ¿Quién es mi padre? No, no, no. ¡Suscríbete! 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 Necesita. Madre. ¿Qué... he hecho? Con su último aliento, se liberó de la carga que la atormentaba. Y por fin alcanzó la paz que tanto ansiaba. Pero para Kratos, la ira era incontenible. Una vez más, el destino lo empujaba al borde de la locura. ¡Gracias! ¡Hero! ¡Estamos, Sakura! No, no, estoy muy débil. ¡Ayudadme, estúpidos! ¡Vosotros, alejaos de ahí! ¡Basta! ¡Se desatará la furia de la montaña sobre nosotros! ¡No voy a permitiros destruir mi trabajo! ¡No voy a permitiros destruir mi trabajo! ¡Nuestra especie lleva mucho tiempo esperando aquel cuyo destino era salvarnos! ¡Gaia profetizó la liberación! ¡Fantasma de Esparta! ¡No he venido para ayudaros a ti y a tu especie! ¡No seas tan ingenuo, Kratos! ¡Tu camino te ha guiado hasta mí! ¡Necesitas mi ayuda! ¡No necesito nada de ti, Tera! ¡Si no me liberas, entonces compartirás mi destino! ¡Morirás aquí, conmigo! ¡Libérame! ¡Libérame y mi poder será tuyo! ¡Sin él, ambos seguiremos siendo prisioneros de nuestros tormentos! ¡Libérame y mi poder ser! ¡Libérame! ¡Libérame! ¡Libérame y mi poder ser! ¡Vamos! 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 La batalla contra Scylla había afectado a los cimientos del reino de Poseidón. Atlantis se hundía. Pero eso no le importaba al fantasma de Esparta. ¡Atréa! ¡Me has mentido! ¡Los dioses me han mentido! Mi hermano está vivo. ¡El vive! ¡Athana! No permitas que la ira te ciegue, Kratos. Desconoces muchas cosas. Ten cuidado. Intentarán detenerte. ¿Por qué? ¿Por qué nos han abandonado los dioses? Mantente firme, Dominus. ¡Hemos vencido! Mantente firme. ¿Qué hubiera pasado aquí? Los hemos enfurecido. Los dioses han mandado un mensaje a los que desafiaron su gloria. Pero nosotros... Pero nosotros... Sobrevivimos. No nos han perdonado. Ella... Ella... ¿Quién es ella? La hija. Un mensaje para el fantasma de Esparta. Hora de trabajar. La muerte aguarda al fantasma. Nunca conseguirá la calavera. La calavera. La muerte aguarda al fantasma de Esparta. Voy a buscarte, hermano. ¡Qué idiotas! ¡Qué idiotas! Y tú, el mayor idiota de todos, Kratos. El fantasma de Esparta. El asesino de Ares. Ahora, el destructor de Atlantis. Deberías tener cuidado, Espartano. La destrucción del reino de Poseidón. No sentará bien en el Olimpo. No me importan los dioses. ¿Y aún así caminas a su lado? Yo no pedí ocupar el trono de Ares. Se te ha concedido el honor de caminar entre los dioses. Y aún así, tú escupes sobre él. ¡Que los dioses se queden su honor! Solo quiero encontrar a mi hermano. ¡Ah, sí! ¡El otro! Inténtalo si quieres, pero seguro que fracasas. Nunca encontrarás al otro. Y para empezar con tu destrucción, has hundido el único camino hacia tu salvación. Esto es lo que te espera al final de tu viaje. No sin encontrar antes a Theimos. Sé sensato, hijo. Y márchate ahora. No busques los dominios oscuros de la muerte. Ha 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 ha. ¡Gracias! ¡No bajes la guardia, Neymar! La espalda de un guerrero espartano jamás toca el suelo. Incluso en la muerte, un espartano da la cara en combate. ¿Eres un espartano o no? ¡No! Sí, gracias. ¡Mandas, Madre espalda! No sé dónde está. ¡Por favor, te lo juro! ¡Díazla! Señor, sabía que regresarías. No te he fallado. No les dije nada a los sirvientes de la muerte. ¡Los Eliseos! ¡Los Eliseos! Eres un espartano. Incluso en la muerte, das la cara en combate. ¡Gracias, Kratos! Eriñas, la hija de Thanatos. El dios de la muerte. El dolor hecho carne. El mal personificado. Fantasma de Esparta. El asesino de dioses. Tu hermano pertenece a Thanatos. Igual que tu sangre. No puedes detenerme. ¡Nada puede! Fascaro de. Lembre. Claro que tu handlar lo que pruebas. Si, te 하는 cosas así, así más rápido. ¡Grita! Cuando tu sangre. Confio con alguien. Aguanta. Y y le takeía encima en Freddy PÉ, Después de la vez, ¡Suscríbete! 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 la espalda de un guerrero espartano jamás toca el suelo incluso en la muerte un espartano da la cara en combate eres un espartano o no tras la gran guerra contra los titanes el oráculo había profetizado la caída de los dioses olímpicos y la destrucción del olímpico vio que su final no llegaría a los de los titanes quienes estaban sedientos de venganza sino a manos de un mortal un guerrero marcado quien controlase al guerrero marcado controlaría el destino del olimpo de cani ¡Gratos! ¡Ayúdame! ¡Gratos! Perdóname. ¡Ayúdame! ¡Teimos! ¡Gratos! ¡Teimos! ¿Dónde estáis? ¡Volved a casa, hijos! ¡Gratos! 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 ¡Damos! ¡Te encontraré! ¡Gratos! 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 ¡La víctima! ¡Nunca me atraparás! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gloria a Esparta! ¡Girad! ¡Tú, sal un poco más! ¡Mi señor! Trabajaremos con premura y erigiremos una estatua que haga honor a tu gloria. ¡Bien hecho! ¡Ahora, girad! ¡Sí! ¡Alabemos a Kratos! ¡El dios de la guerra! ¡Alabemos a Kratos! ¡Mi señor! Tengo algo para ti. Regresaré. Enfrentate a ti mismo. Desde esto, serás asesado. Kratos estaba en el templo de Ares. Era un sombrío recordatorio de en quién se había convertido. El fantasma de Esparta. El asesino de dioses. Y la persona que antaño detestaba. El dios de la guerra. ¡Ahora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mentiroso! ¡Tenías miedo! ¡Eres un cobarde! ¡Luchas como una anciana! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado, fantasma de Esparta! ¡Abandona este camino! ¡Los dioses lo prohíben! ¡Los dioses no tienen poder sobre mí! ¡¿Dónde está mi hermano?! ¡Si persistes, ni siquiera las morias evitarán que ponga fin a tu viaje! ¡Ares fue nezo al creer que podrías salir! ¡No te pongas en mi camino, Thanatos! ¡Por la sangre de Ares no será la única que vierta! ¡No te pongas en mi camino! ¡Suscríbete al canal! ¡Aléjate! ¡Aléjate! ¡Estoy maldito! ¡Aléjate! ¡Es que no lo ves! ¡Todo lo que toco se vuelve! ¡Oro! ¿Miras? ¡No quería hacerlo! Pensé... ¿Cómo iba yo a saber que ella... ¡Oh, mi hija! ¡Mi preciosa hijita! ¿El río Ustigia? ¡Estoy en el Hades! ¡Debe de serlo! ¡Al fin! ¡Ya sé lo que debo hacer! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Más! ¡Más! Por favor! ¡Más! ¡Papá! ¡Dios! 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 ¡Kratos! ¡Estamos preparados para partir! Kratos sabía que en lo más profundo del abismo estaba la respuesta a una pregunta para la que todavía no estaba preparado. ¿Estaría vivo, Deimos? ¡Tu andas sonido! PIZZBA ¡Suscríbete al canal! 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 Los dominios de la muerte. Un mundo de tinieblas ubicado entre el reino de los vivos y el reino de los muertos. Un purgatorio. Un purgatorio gobernado por el dios de la muerte, Tánados. ¡Suscríbete al canal! 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 Hermano, ahora estás a salvo. ¿A salvo? Tú has dejado que me pasas esto. Se supone que debías protegerme. ¿Creías que lo iba a olvidar? ¿Creenías que te iba a perdonar? Nunca te voy a perdonar, hermano. ¡Me abandonaste! ¡Levántate! ¡Lucha! Te odio, Grathos. ¡Tú has matado a mi hija Espartán! Y ahora, sufrirás por haberlo hecho. ¡No! 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 Ya no tienes poder sobre mí, Tánatos. ¡El oráculo mintió! Voy a por ti, hermano. ¡Aguanta! ¡No podré aguantar mucho más! ¡Apura! La espalda de un espartano jamás toca el suelo, ¿verdad, hermano? ¡No volveré a perderte, Daimos! ¡Ven! ¡La lucha no ha terminado! Puede que el oráculo haya dicho la verdad y que el guerrero marcado vaya a provocar la destrucción del Olimpo. ¡Ares hizo una mala elección! ¡Se llevó a tu hermano cuando debería haberte llevado a ti! ¡Ya no importa nada de eso! ¡Nada de lo que haces es por tu propia voluntad! ¡Los dioses no van a decidir mi destino, Tánatos! ¡Los dioses deciden al igual que las hermanas del destino! ¡No eres más que una marioneta que ni siquiera sabe que está siendo utilizada! ¡Patético! ¡Ha llegado la hora, Kratos! ¡Es el principio del fin! ¡No eres más que una marioneta que te hagan a la luz de la luz de la luz de la luz de la luz! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Damos! ¡Vamos! 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 ¡Eres insignificante! ¡Vamos! 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 ¡No! 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 ¡Tu vestido está en manos del Olimpo! ¡Fantasma desmarta! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! Ellos ¡Gracias! Venga, vamos, tengo planes para él. Tú, ahora eres libre, hermano. Por los dioses, ¿en qué me he convertido? Muerte, el destructor de mundos. Se acabó. Te has liberado de aquello que te hacía mortal. Ya no tienes nada que te hace al mundo. Estás listo para ser un dios. ¿Esto es un juego para ti, Atenea? Esto no ha terminado, Atenea. Los dioses pagarán por esto. Perdóname, hermano. ¡Gracias! 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 Ahora… Solo uno queda. ¡Ah! ¡Ah!